Tras cuatro sucesivas votaciones, resulta ganador, por mayoría, del premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2016, don Eduardo Mendoza Garriga. Así anunciaba el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, al ganador del galardón más prestigioso en lengua castellana que otorga cada año el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que está dotado con 125.000 euros. El anuncio ha tenido lugar en el acto celebrado en la Secretaría de Estado de Cultura. El Cervantes, considerado el premio Nobel de las letras castellanas, galardonó el año pasado al escritor mexicano Fernando del Paso. El 23 de abril de 2017, día en que se conmemora la muerte de Cervantes, el escritor recibirá este galardón durante una ceremonia que, como es habitual, tendrá lugar en la Universidad de Alcalá de Henares y estará presidida por los Reyes Felipe y Leticia. En esta edición, el jurado ha estado formado por los dos últimos galardonados, Juan Goitisolo y Fernando del Paso, así como miembros propuestos por la RAE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la Unión de Universidades de América Latina o el Instituto Cervantes, entre otros.